bienvenidos a este vídeo de power bay intermedio mi nombre es jose luis soy matemático master mba y certificado en control de gestión estoy trabajando como consultor de business intelligence actualmente me dedico a trabajar con herramientas de microsoft power bay desktop anteriormente análisis services anteriormente a microsoft estado con tecnología click permítanme hablarles de las versiones de power bay power bay tiene unas licencias free donde es el power bay desktop el cual podemos desarrollar nuestros informes conectarnos a todos los orígenes de datos pero no nos permite compartir una vez que hemos hecho todos los gráficos el siguiente paso es compartirlo con la organización y entonces entramos en licencias hablamos de licencias hablamos de pago tenemos licencias pro son 9 euros por usuario se paga por usuario la capacidad es más limitada bueno y algo que hace que ha surgido recientemente es que permite actualizaciones incrementales y 8 al día hablamos también de la licencia premium ya no hablamos de licencia por usuario sino que hablamos de capacidad son licencias donde la premium vale 4.500 euros está totalmente sin restricciones sin limitaciones de ningún tipo y es el máximo que permite entonces tenemos las versiones de power bay y además como he comentado en pro por ejemplo la actualización incremental ha salido en esta nueva versión en esta nueva actualización de power bay desktop entonces bueno mes a mes sacan actualizaciones nuevas microsoft entonces seguramente la que ahora sea una limitación un factor limitante estará ya lista para salir en las próximas en actualizaciones futuras por eso yo animo a trabajar con power bay comparándolo con otras herramientas aunque las comparaciones sean odiosas por ejemplo con clic y bueno yo he trabajado con las dos a nivel gráficos las dos te permiten lo mismo clic tiene el editor de script de carga mediante sql power bay no entonces unas te dan unas cosas otras te dan otras pero bueno al final algo que también llamar en una con otra es el tema del precio las licencias de clic son muy caras comparadas con las de power bay además power bay pero está dentro de microsoft y todos tenemos microsoft entonces la unión de microsoft es mucho más fuerte que que clic que está por separado hasta aquí este vídeo sobre power bay intermedio espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre power bay intermedio haz clic en el botón y accede ahora el curso en open webinar y y y y y